¡Suscríbete! Se pinta, se jala, se va a escondidita, su compadre la comadre anda muy alocadita Ya la vieron que anda por ahí, ya la vieron que anda muy coqueta Ya la vieron que anda por ahí, de seguro se brinca la banqueta ¿Y por qué no habías venido compadre? Ah no, 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 entonces déjame, le sigo yo Tan buena que está su vieja compadre y usted tan despreocupado Póngase más abusado compadre, le robarán el mandado Tan buena que está su vieja compadre y usted tan despreocupado Póngase más abusado compadre, le robarán el mandado Compadre la comadre anda muy alocadita, compadre la comadre anda muy arregladita Se pinta, se jala, se va a escondidita, compadre la comadre anda muy alocadita Ya la vieron que anda por ahí, ya la vieron que anda muy coqueta Ya la vieron que anda por ahí, de seguro se brinca la banqueta Tan buena que está su vieja compadre y usted tan despreocupado Póngase más abusado compadre, le robarán el mandado ¿Por qué no habías seguido compadre? Tan bien malo Tan bien malo